No la erupción y el volcán vuelve a la normalidad, pero son cientos de personas las que todavía van a permanecer albergados para prevenir una tragedia. Instituciones privadas, quienes llegaron desde muy temprano haciendo o obedeciendo el llamado que se ha hecho a través de los canales de Alba Visión, quienes ellos han solicitado en propia voz que les ayuden, que querían ropa, querían pañales, pues acá es la respuesta por parte de guatemaltecos y como repito de instituciones quienes han llegado bondadosamente a entregarles lo que han solicitado. Sí, gracias a todos por colaborar con nosotros en esta emergencia, de verdad les agradecemos de corazón, nosotros no vamos a poder pagarles nunca, pero créanme que el cielo siempre tiene algo para los que las manos quedan. Vamos a regresar a nuestra casa pensando en que en cualquier momento otra vez pueda volverse a activar el volcán. Ya no duermen tranquilos. Ya no, desde el 3 de junio nosotros no podemos estar tranquilos. Es impredecible la naturaleza, en cualquier momento nos puede sorprender y no sabemos cuándo nos va a tocar. Me vine con mis niños pequeños y mis hijos grandes pues ya toman sus propias decisiones. Ellos se sienten satisfechos que personas aún continúen llegando para poder apoyarles acá con lo que han solicitado. Muy agradecidos, la verdad son muestras, pueden ustedes observar rápidamente, ellos se unen, se reúnen para poder recibir esta ayuda en este sector.